vamos a ver si recuerdo lo que pasaba aquí a bueno tuve chiquillos no os intentéis independizar tan jóvenes no vais a llegar lejos hay que meterse por debajo de las tuberías y me parece que va a ser lo que voy a hacer mayormente es el nivel final es como es como que no se fían que te hayas pasado todo el juego y te van a reciclar minijuegos y cosas solamente por si acaso pero no hay ninguna mecánica nueva salvo la que vimos antes a ver ahora hay un enemigo nuevo por aquí que son bombas jajaja lo único raro que tienen es que esas bombas directamente están a punto de explotar y estoy con los bebés solo no 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 me voy yo a mi rollo voy a hacer mi historia y voy a pasar de las bombas en la medida de lo posible porque esas bombas me pueden fastidiar el día mierda lo malo es que no las ves venir directamente las bombas están a punto de explotar en cuanto les deje un turno me van a reventar en la cara se hacen y son más rápidas pero se hacen ese movimiento del martillo más o menos es fácil darles y apenas tan experiencia las bombas son solamente para fastidiar cosas creo que estoy dando vueltas en círculos me hace la pena si puedo matar a una de ellas los bebés son súper rápidos lo bueno que tienen bien hacer ese ataque perfecto por ahora va bien la cosa todavía no me está en la cara pero eventualmente lo harán las 120 de experiencia en realidad no es tan malo pero pero aún así prefiero no arriesgarme no saco nada he vuelto a dar toda la vuelta estaba y lo sabía hay mierda no cambio la pantalla hasta están los bebés haciendo cosas por ahí creeros los cree creeros lo creo que por aquí en realidad hay una forma de saber el camino que tengo que seguir con los bebés porque en realidad en el mapa se podía ver todo el camino que había que seguir el problema es que cuando los bebés están dentro de bajo tierra ocupan la pantalla superior y no puedo ver el mapa pero creo que estoy bien yendo por el camino adecuado y no estoy diciendo por decir definitivamente sea donde estoy yendo no no para nada pero bueno bien no he vuelto que estoy haciendo con mi vida para que me metió bajo dios santo está tu casa eventualmente saldré de aquí eventualmente prefiero que hagan este ataque que no el de saltar la verdad estoy teniendo suerte con el ataque que han decidido hacer los enemigos a ver jajaja esto es nuevo bien seguramente cogí la izquierda antes y no tenía que haber cogido la izquierda o tal vez esto creo que esta salida es distinta por fin he encontrado el camino ya está ya está madre mía me he recorrido literalmente todo no sé llegar mierda tampoco sé llegar había algún botón bien este botón está para altura de los bebés menos mal nada más que para activar esto si os fijáis en el mapa ahora sí se ve todo el camino que han seguido los bebés y todas las veces que me he perdido que el camino es bastante simple la verdad pero bueno vaqueros cohete ahora sí vale aquí ya me tengo que plantear una cosa dónde están aquí vaqueros cohete hay un problema con los vaqueros cohete lo lamento mucho pero dan bigote esto es un problema a ver los vaqueros cohete son mejores que los pantalones que tengo en todos los sentidos dan más defensa 20 más de defensa 15 en realidad 10 más de ataque y 10 de bigote vamos a no sé qué hacer sigo una estricta filosofía de no darle bigote a los bebés estos pantalones son buenos son unos vaqueros con cohetes dibujados en plan buslay gear o algo así los bebés están entusiasmados pero dentro de los dentro de los bolsillos hay pelos de bigote de un desconocido y es bastante inquietante ¿qué hago? ¿se los equipo o no se los equipo? debería equipárselos en teoría la lógica me dice que le equipe los pantalones pero reticencia ¿se lo pongo o no se lo pongo? lo echamos a votación vamos a hacer una votación ¿vaqueros cohete? ¿sí o no? esto ya es estamos decidiendo el futuro de los pequeños solo 10 de bigote no es mucho la verdad pero 10 de pelusilla han entrado se han han entrado en la adolescencia voy a equiparlos que demonios venga bebé luigi en principio eso es que quiero que haga más ataque de los bebés así que para él en principio que conste mi enérgica protesta es extraño ver los bebés con bigote pero bueno le he puesto a bebé luigi en principio oh más judías ¿por qué no? espérate un momento ¿para qué he ido a la parte de abajo? nada más que para conseguir objetos ¿verdad? hombre había unos vaqueros cohete ha merecido la pena aquí abajo no hay ningún interruptor ¿verdad? que me haya saltado ¿no? es que no estoy no recuerdo muy bien esta zona me vais a disculpar 10 es demasiado 10 ahora luigi va a tener el típico va a tener el bigotillo el bigotillo este que son cuatro pelos mal puestos y en el instituto se va a meter todo el mundo con él porque va a tener cuatro pelos del bigote súper feos descolocados y no se los va a querer afeitar y todo el mundo se va a meter con él en el instituto y va a ser un marginado social toda la vida pero ya era previsible de todas formas así que no pasa nada estaba dentro de nuestros planes venid aquí bebés no os queréis ir ya tan pronto por aquí ya he venido he dado una vuelta innecesaria pero he conseguido cuatro judías así que estoy orgulloso no me arrepiento de nada vale ahora sí que ya vamos a progresar esto es casi terminando las cañerías tuberías parte de abajo hola el pez coñón dice que no nos piensa dejar es un perro de agua es básicamente la historia de cómo crearon los cómo se llaman los enemigos estos que ahora se me ha olvidado los choncadenas la historia de cuando crearon bebés que hacéis ahí abajo venid aquí hombre desde que no ha salido pelusilla en el bigote os estáis queriendo independizar ya mucho creo que por aquí no puedo pasar de ninguna de las maneras aunque aún así intentaré abusar de los bebés ¿puedo pasar volando? no llego por poco vale hay que activar las cosas estas a ver los choncadenas definitivamente para crear al personaje se basaron en perros por lo visto la historia es que Miyamoto un día un perro le atacó pero estaba atado a una correa y es como diseñó a los enemigos estos la mecánica que tienen estos enemigos enemigo el jefe minijuego cosa que hacer porque sí si os fijáis en el mapa han salido cuatro estrellas que hay que darle que son las mismas que cuando tuvimos que invocar a Satanás en el espacio a Satanás espacial al activar esto se crea un rayo láser ningún motivo en particular se crea un rayo láser porque sí y depende de qué bloques golpeemos para mostrarlo voy a golpear este bloque y el siguiente bloque cualquiera pensaría que hay que golpear los cuatro bloques pero no hay que golpear los bloques de tal manera que el rayo láser se dirija hacia alguna de las tuberías que se ven en el mapa abajo que es la pantalla de arriba en realidad así que hay que golpear los bloques así no tiene ningún misterio una vez que lo fallas una vez ya sabes por qué has fallado así que no es difícil de no hacerlo es difícil de fallar el minijuego este choncadenas sí creo que he dicho choncadenas a lo mejor le he dicho otra cosa pero hay que tirarle el rayo láser tiene cuatro puntos de vida porque darle tres veces sería demasiado poco por algún motivo no vaya a ser que lo estemos haciendo de casualidad todas las veces pero ya digo el minijuego no tiene tanta dificultad es simplemente pues activar bloques ni siquiera es tan lejos ¿qué has hecho de gracia? lo he activado creo que lo he llegado a activar vale es no no es muy difícil se ve fácil de ver uy otra vez más un poco reiterativo tener que atacarle cuatro veces pero bueno venga super necesario oh no me han engañado ligeramente distinto vale hay que ver en el mapa había que fijarse en que uno de los choncadenas se mueve y gira del guión de repente hay cinco uno de ellos es el verdadero el resto son falsos pero no consigo ver uno de ellos se supone que tiene que estar moviendo la boca a distinto ritmo que el resto pero no lo veo creo que puede ser de la izquierda del todo pero me puedo estar volviendo loco los trece de arriba van al mismo ritmo seguro creo que es el de la izquierda del todo creo que es el de la izquierda del todo me la voy a jugar tampoco tampoco me juego nada en realidad ese que se mueve más lento el único que veo que se mueva distinto creo que es el de la izquierda pero puede ser que el framerate del ordenador me esté engañando me ha engañado no ahora tres de ellos se mueven lento y uno rápido ahora no hay duda posible es el que se mueve distinto no tiene por qué ser más rápido más lento seguramente era el de la derecha pero es que el framerate del ordenador no hace que se actualice la imagen a la misma velocidad que lo haría en la propia DS en la DS se ve muy fácil ese tiene que ser ya el verdadero vale en la primera no sé cuál era la verdad seguramente fue el de la otra esquina quién sabe pero bueno el framerate del ordenador me ha engañado no pasa nada tampoco hay que intentarlo dos veces vale simplemente hay que si te equivocas lo pones más fácil no sé yo recuerdo que en la DS no me equivoqué porque era bastante evidente aquí creo que no lo podía ver porque a 30 frames por segundo en lugar de a 60 no en mi ordenador va a 60 pero a lo mejor al grabarlo a 30 se baja la velocidad no lo sé sé que la imagen no se actualiza a la misma velocidad que lo haría en la propia DS y se ve un poco peor vale sitio al que meterse bajo tierra eso es bueno chiquillos adelante equipo empanada qué me vais a dar darme algo bueno vaqueros cohete ahí están los segundos vaqueros cohete ya tengo a todo el mundo con los pantalones no Luigi Luigi no Luigi ponte los paratro panda luego te cambio los pantalones eh dónde están los pantalones cohete aquí ya todos tienen los mejores pantalones yo creo que puedo conseguir miento creo que hay unos pantalones mejores más adelante pero no lo voy a decir muy alto porque no me acuerdo de realidad seguro pero por lo menos a los bebés ya los tengo más o menos bien equipados y ahora ya sí que voy a poder acceder a las nuevas zonas he vuelto aquí pero ahora estoy por la parte exterior digamos y al activar el interruptor creo que voy a abrir las puertas que antes estaban cerradas no ahora puedo hacer la parte superior si os fijáis hay un borde lo vamos a ver ahora de todas formas pero hay una barandilla que solamente pueden ir los bebés ni siquiera voy a cambiar la cámara esto es no tiene nada solamente un segundo lo único que merece la pena es que hay arriba ahí ojalá pudiera llegar hay otra judía y la judía merece la pena conseguirla si no fuera por eso ni siquiera ni siquiera lo haría pero la judía tiene que verse en primer plano ahora sí por aquí arriba simplemente tengo que explorar puedo ir a distintas a distintas ahora puedo recorrer las salas por la parte de arriba y van a poner enemigos por aquí arriba solamente para los bebés ahora sí que es irremediable tener que ir solamente con los bebés y va a haber enfrentamiento solamente para ellos pero espero que sean un poco más fáciles solo por eso de todas formas voy a intentar recorrer lo máximo por aquí arriba porque creo que había algún objeto escondido también y cosas por el estilo que me gustaría conseguir pero si esto lo hubiera jugado la semana pasada sabría dónde están las cosas ahora no me voy a acordar así que voy a ir al azar así totalmente porque sí y si puedo no enfrentarme a los fantasmas mejor porque tampoco me apasiona la idea una cosa exagerada también bueno por cierto voy a entrar en estas zonas las partes de aquí arriba aquí es donde están los interruptores que hay que activar para los adultos y los bebés o sea aquí están los otros interruptores que hay que activar pero me parece que para conseguir que Mario y Luigi recorra o sea para que Mario y Luigi puedan llegar al de arriba a la izquierda me parece que tengo que activar la puerta así que tenía que haber ido primero a la izquierda si no recuerdo mal lo he hecho un poco desordenado eventualmente a la vuelta me tenía que dar este tío solamente son dos podemos con ellos venga y si el bebé posee al dinosaurio será solamente uno con un poco de suerte se ataque no es ningún problema vamos ahí está buen trabajo reduciendo su número ahora me atacan dos veces no es ideal casi casi le he contrarresto podría es cierto podría enterrarme para no tener que enfrentarme a los fantasmas pero no pasa nada son dos enemigos mal contados estas peleas son aposta para los bebés apenas ponen enemigos ese ataque es nuevo ah no coño es que no lo había llegado a hacer todavía pero es un ataque que pueden hacer tirar bolas de fuego no me acordaba lo he descubierto las bravas tampoco tampoco pasa nada hay un riesgo que corro que es poderme caer de la barandilla cuando estoy haciendo esto tengo que ir con cuidado madre mía la tentación de tirarme a coger a coger la judía es grande la verdad tengo que reprimir los sentimientos ahora mismo jaja pero esa judía se ha perdido para siempre ya ya no podemos ir a por ella voy a ir aquí arriba a desbloquear la puerta a ser posible para arriba no esto es para bajar por el bueno ya que estoy voy a conseguir la judía esa hombre pero no voy a bajar abajo todavía creo que había algo que hacer por aquí arriba tal vez ahí está el guardia de seguridad con el que no me gustaría volver a tener que hablar pero no había nada por aquí arriba dejarme no lo recuerdo seguro sí 20 monedas madre mía me hace la pena ahora no recuerdo si había algún otro objeto escondido por aquí por la parte de arriba pero creo que voy a bajar con los bebés y a ser posible intentar esquivar al enemigo porque este es el sitio donde tienen que venir los adultos no los bebés esto no es más que para abrir la puerta para que pudieran venir los adultos con los bebés voy a tener que recorrerme otra vez todo voy a dar un poco de vuelta no, no este es el camino que tengo que seguir nada voy a ir directamente no pasa nada un enfrentamiento al año no hace daño con los bebés la bomba voy a esperar poder derrotarla cuando se suicide contra mí a mierda no quería atacarle a ese super bomba suicida del extrema 5000 bien pues nada oye gratis no me voy a quejar la judía es que solo se vive una vez no hace da pena ninguna judía se queda atrás no es nuestra filosofía ahora tenemos un problema y ese problema va a ser ningún problema porque pienso esquivar al enemigo este no hay nadie aquí nadie en absoluto mierda metal no mi viejo archienemigo vámonos y llévate todo lo que puedas de mientras perfecto todo ha salido a pedir de milhaus todo plan redondo miedo pasado podría haber sido desastroso pero hemos superado la crisis tengo otras 2000 no sé cuántas monedas que ya no puedo gastarme para nada vale ahora sí ahora sí que vamos al interruptor ninguna distracción más creo que no queda ninguna judía más que conseguir pero estoy orgulloso podríamos haberla liado desviándonos para coger esa judía pero afortunadamente todo ha salido bien creo que no me estoy saltando nada paso de esos enemigos un montón estoy yendo por el camino bueno ¿no? creo que sí sí bien vale ahora sí que sí probablemente haya unas cuantas peleas con Mario y Luigi la verdad pero bueno ya queda menos y si podemos ir en plan bola a lo mejor tardamos menos incluso tal vez tal vez no habrá un paso no he limpiado toda esta zona de enemigos al principio pensaba que limpiar la parte de la derecha iba a ser lo mejor no tener que haber limpiado la izquierda fíjate tú contra el guardia de seguridad no creo que haya forma de esquivarlo toma estupendo estoy orgulloso chiquillos vosotros primero probablemente me acabe teniendo que enfrentar a él de todas formas pero bueno he hecho el recorte torero estoy orgulloso del movimiento Mario y Luigi ahí Luigi te toca Mario tú también probablemente me acabe enfrentando al tío ese de todas formas pero bueno ¿hay alguna tubería? no no hay ninguna tubería para hacer que los venga a los pequeños 2 de 2 no ole ahí bien buen trabajo buen trabajo buen trabajo vamos nuestra carrera de matador ha despegado con buen pie por ahora hemos conseguido esquivar a todo el mundo y debería haber una cañería aquí para atraer a los bebés a ser posible tal vez tal vez no oh no no espete un momento y esto y esto otro por aquí es por donde hemos venido ¿verdad? vale nada estoy súper despistado no sé qué he visitado y qué no cañería para los bebés sí perfecto magnífico volver aquí anda por dios no volváis a ir vosotros solos por ahí que os gusta mucho iros por ahí ahora que tienen pelos ahora tienen pelusilla en el bigote se han revelado una barbaridad tienen las hormonas ahora mismo totalmente descontroladas y no te puedes fiar de ellos y me acabo de acordar gracias a dios podríamos habernos olvidado de esta judía pero no ninguna ninguna judía se queda atrás no nuestra filosofía todas las judías hay que conseguirlas lo más importante